...y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy anotado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Están dejando libre el camino a Neymar, el pipa Higuaín, entra bien y la pelota sale disparada, ahora Kino. Ruidías, entra solo contra el arco, probando Ruidías, es bueno lo del arquero sin el juego. ¡Esa pelota que va por la banda! En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. ¡Atento que se viene! ¡Gigantesca tajada! Ese fue en Cintro. La pelota lamentablemente. ¡Y gracias al arquero! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Ahí está la ventaja! ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina! ¡Kielini! ¡No había cabezazo que sorprendiera este alquero! Renato Tapia, André Carrillo. ¡Ahí se viene, la va a tener! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Y esa pelota para quién va a meter! Edinson Cavani. ¡Martin! ¡Buste! Renato Tapia. ¿Nathan a qué? Ahora Kino. Parece que la pelota Kima la han regalado. La tiene Lucas Leiva. ¡Y le da nomás! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. ¡Kabani! ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! ¡Ahí supera su marcador! ¡Cuadrado! ¡Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario! ¡No se le da! No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. La foquita Farfán. ¡Abre la cancha! ¡Ruidia! ¡Ahí está y se adelantan! ¡Fuerte le da! ¡Busca un carril para afuera! ¡Neymar la va a recibir! ¡El arquero de rebote! ¡Les pega fuerte! ¡Qué cerca estuvo el primero! ¡Falta mucho todavía! ¡Adiós! ¡Yo cancelo! ¡Juan Cuadrado! ¡Ojo con Higuaín! ¡Neymar le espera en el segundo palo! ¡Era para ponerse al frente en el marcador! ¡Viva! ¡Lukas Leiva! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! ¡El árbitro nos dice que la vara... ¡Kielini! ¡Bien! ¡Arquero en ese cabezazo! ¡Ruidia! ¡Mauri Cardi! ¡Muy cerca! ¡Fuquita! ¡Y su estiro! ¡Adrien Raviot! ¡Neymar! ¡Lukas Leiva! ¡Esta puede ser buena! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Ángel Di María! ¡Y de ahí le pega! ¡O va a ser este tiro de esquina que define Papino! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Qué bien lo pegó, Marita! ¡Fácilmente se limpia del contrario! ¡Al recibirla Higuaín! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! ¡Yo cancelo la lleva! ¡Ruidia! ¡Bien arriba la presión tratando de recuperarla! ¡Lace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Ojo con Higuaín! ¡Albert! ¡Le va a pegar! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡El árbitro que marca el final de los 90 minutos! ¡Este partido sin embargo se va al alargue! ¡Que se enfría la cena! ¡Se vienen los tiempos extra! ¡Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido! ¡Andrés Carrillo! ¡Nathen Ake! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Con la pelota Icardi! ¡Gran calidad a la Icardi para meter ese balón entre líneas! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo señores! ¡Nada está terminado Fernando! ¡La verdad hay tiempo para más! ¡Y más sorpresas también! ¡Qué gol que ha marcado! ¡Pero guardenlo por favor! ¡La metió en el ángulo! ¡Y es que seguimos con el partido uno a ciro! ¡Neymar! ¡Ángel Di María! ¡Prepara el cañonazo! ¡Se convirtió en un muro! ¡Abre la cancha! ¡Quiere que atacar por dentro! ¡Ven a 20! ¡Y si convierte este mano a mano! ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! ¡Este corre! ¡El segundo más de fútbol en este! ¡Le está intentando por el costado! ¡Neymar le espera en el segundo palo! ¡Gol! ¡Neymar! ¡Una jugada que no pudo tener mejor premio! ¡Cintro fenomenal desde la derecha! ¡Ruidías! ¡Naytan a qué! ¡Ven a 20! ¡Mauri Cardi! ¡Se va a animar! ¡Solo cuatro minutos quedan en este tiempo extra! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Angelito Di María se tira por un costado! ¡Neymar la va a recibir! ¡Gol! ¡Neymar! ¡Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular! ¡Es el centro espectacular! ¡Llegó la bocha a la Alia y la rechaza! ¡Ha llegado la pelota y no lo puede controlar! ¡Se ha terminado este partido, señoras y señores! ¡Es el centro de señales final!